Tengamos fe en lo que no vemos. Son palabras del señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, durante su homilia del Domingo de Ramos. La Catedral Primada acogió la celebración eucarística que estuvo precedida por la bendición y la procesión de los Ramos en la Puerta del Relo. Con la celebración del Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, domingo en que la Iglesia recibe al Rey y le acompaña con palmas en su entrada triunfal a Jerusalén. La Puerta del Relo de la Catedral Primada acogía este domingo la bendición de palmas que dio paso a la procesión por las calles de Toledo. El señor arzobispo de Toledo presidió dicha celebración en la que aclaró que de la Semana Santa ni lo sabemos ni lo hemos comprendido todo. No podemos pues entrar en Semana Santa con espíritu de vacaciones porque ya no sabemos el final de la película. Serán tal vez para algunos o para muchos días de descanso, bien, pero no deben ser unos días más, porque podemos no percatarnos que viene Dios. Siempre está aquí por otro lado y nosotros en nuestras ensoñaciones buscamos excusas. A la luz del Evangelio de la Pasión, don Braulio explicó que Dios vela siempre por nosotros, que lo único que tenemos que hacer es creer. Tengamos fe en lo que no vemos. El mundo va a seguir su curso de costumbre. En las noticias cotidianas no hay rastro del cielo. Ya se encargan de borrar muchos ese rastro. Pero el Espíritu de Dios, bienaventurado, está aquí. ¿Por qué no aprovechar la ocasión que se nos brinda de nuevo? Orar, confesar nuestros pecados, aliviar a Cristo en los pobres, recibir la renovación bautismal. Es posible y necesario. El cielo está abierto. El prelado toledano concluyó su homilia invitando a todos a mirar al cielo para volver hacia la salvación de Dios, que llega a todos si la aceptamos.